La de James Stockdale es una historia estupenda de uso del estoicismo para superar uno de los peores destinos posibles. Stockdale fue un almirante de Estados Unidos cuyo avión fue derribado durante la guerra de Vietnam. Mientras caía sobre territorio enemigo en su paracaídas, él, sabiendo que iba a ser capturado y lo más seguro torturado y asesinado, cuenta que murmuró algo así como estoy cayendo en el reino de Epicteto. Y es que Stockdale había estudiado estoicismo en su juventud. Stockdale fue puesto en una celda y torturado durante siete años terribles. Siete años en los cuales jamás traicionó a ninguno de sus compañeros ni a su país. La valentía y resiliencia que mostró son de otro planeta. Él dice que se convenció de que podía no solo soportar todo lo que se le viniera encima, sino que podía usarlo como fuente de energía, convertirlo en el evento definitivo de su vida. Un evento que aún 50 años después, él decía que jamás hubiera cambiado.